¿Volverías un tercer año? Sí, por supuesto, nos encantaría, a mí y al pollo. Ya nos leemos la mente, ya haber conducido dos veces. Hablamos con Roberto también antes, que dedicó unas muy lindas palabras. ¿Estás contenta con su apoyo hoy acá? Me encanta que esté acompañándome, sabe cuánto vamos a hacer esto. Así que para mí siempre la familia cerca es importante. ¿Anita cómo está? Divina, estuvo en el camarín hasta altas horas. Ya a esta hora está en casa durmiendo. Gracias. Gracias.